La vida es tan cortita La fama y el dinero jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba, por eso en la comada siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto, son poquitos pero leales Uno que otro compadre, nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso se me va a chingar su madre Mi amistad no está en venta, yo la doy si la respeta Hay tiempo pa' rencores, pero no quiero florecer el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera El saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Esta noche me gancho, con amigos del rancho Y aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho Y sigo siendo el mismo, el mismo borracho ¡Oh! ¡Puro dos carnales! No se me enrede mi compa Cuando me piden paro, con gusto doy mi mano y les comparto lo que tengo Brindo por ser borracho y ser humilde, diabolengo Siempre me ven sonriendo, la vida es un momento Y aunque me vaya bien, jamás lo andamos presumiendo Hay tiempo pa' rencores, pero no quiero florecer el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera El saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Esta noche me gancho, con amigos del rancho Y aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho En la verdad, dejé siendo un borracho Y aunque me lo impesa, me lo repitan, seguiré siendo un borracho Puede ser el prisoner, o no lo comparte Pero tengo que ser un borracho Una vez me lo repitan, seguiré siendo un borracho Y aunque a la vez me lo repitan, seguiré siendo un borracho Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba a mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa Se que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traicione Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales Ya me despido soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores La viví en mi bicicleta que acompañan cuando tocan Yo la viví en mi bicicleta que no se me rappe Yo la viví en mi bicicleta que no se me han perdido Si eres un Teo si eres un He revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado, domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como don Gavino, nunca he tenido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida, no hay devoluciones Y échale compadre Pero que tanto es tantito, a tu ropa de vida ¡Venga, Marrique! ¡Venga, Marrique! ¡Ey! ¿Dónde en Chicago estaba? Yo aquí estoy tomando No, aquí yo no lo vi Allá lo estaba esperando yo No, porque me quieren llamar Yo estoy aquí con mis amistades Yo no voy a cargar ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¿Ahora? Quiero que... Méname con alma, que me traen la pata Me puede conocer por un tema porque las cuatro de la mañana. ¡Vamos! Pero que tanto es tantito una coluca de vino, un sincero abrazo para mis amigos, cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido. Yo tengo necesidades de mendigar amistades, me da el corazón, me da las cantidades, de arriba o de abajo, yo nunca me rajo, esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron. Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo, llevo su recuerdo. Hoy tranquilo en el camino que conduce a mi destino, me han tachado de asesino, de cabrón y de malvado. Y eso que soy buen pelado, nada más que ni me han tratado. Estoy marcado por el pasado, criticado, censurado. No estoy libre de pecado, por eso ni tiro piedras, vine al mundo a equivocarme, pa' que entienda y pa' que aprenda. No importa de dónde venga, mientras sepa dónde voy, pa' los homeboys siempre estoy, de reversa no le voy. Soy quien soy, puro padela, el viejo de la vieja escuela, rebeldía que se revela cuando suena el acordeón. Acá entre el humo, junto a los dos carnales me los fumo, los vamos a quemar de a uno por uno, pa' ser un regional como ninguno lo ha hecho. Y a bien pachecos, cantándoles estilo Nuevo León, del barrio pa' tu rancho esta canción. Nada más pa' que se tumbara el avión. Aquí andamos como dijimos, le chingamos y lo cumplimos, pues ni modo, así es el destino. Hay con que se y ni presumimos, la medalla dos, tres se pone, que la gente sea quien corone. No pagamos por este puesto, lo ganamos con las canciones. Hey fanfarrones, ya no hay cabales, muchas traiciones, muchos farsantes. Giren su rollo, no son reales, mejor de lejos lo miro iguales. Acá entre el humo, junto a los dos carnales me los fumo, los vamos a quemar de a uno por uno, pa' ser un regional como ninguno lo ha hecho. De aquí del pie de yo, cantándoles con todo el corazón, del barrio pa' tu barrio esta canción. Y es cierto, en los conciertos, sino en las bocinas de tu trocón. El ponchigüero mancha en la acordeón, sonando con estilo ranchero. Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista, pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida. Los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía, no quieren lo que tengo, quieren o lo tenga y esa es pura envidia. Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo, para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro. A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo. Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe le damos con Toño. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona, según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas, acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Y yo sigo en lo mío y no tenía nada. Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos, que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido. Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito. No estoy presumiendo ni fanfarroneando, ese no es mi estilo. No mal está claro que no soy dejado ya que estoy al tiro. Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo, que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona, según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas, acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Y yo sigo en lo mío y no tenía nada. Yo soy rico porque tengo a los que me dieron la vida Y yo sigo en lo mío y no tenía nada. A mi padre y mi viejita consentira, con la mente convencida de que nada es para siempre, por lo pronto no me rajo voy de frente. Aquí todavía comemos tortillitas con frijoles, y aquí seguimos abajo siendo pobres. Música Pero un beso de mi madre me convierte en millonario Las palabras de mi viejo no están en el diccionario Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el hambre Lo demás me vale madre Y aquí seguimos abajo viejones Puro los carnales Y no hay agüita en mi compa Música El tesoro verdadero solamente son mis viejos Un abrazo, una caricia, un buen consejo Una familia sincera vale más que todo el oro Música Y verán que para mí tener dinero no lo es todo Música Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el hambre Lo demás me vale madre Mis amigos en esta noche Las nuevas voces del corrido Te entregan la siguiente melodía Se llama Me vale madre Música Y me vale madre Que esté saliendo con la competencia Música Que tus amigas no sean buena influencia Música Y te lo vendan como un buen partero Música Yo no estoy a arder Música Me vale madre Música Las atenciones que te da el obeso Música Música Si ya dejaste que te diera un beso Música Felicidades por tan buen avance Música Y por darle chance Música Que a mí me vale madre Que amanezcas en curada Con el hombre que no amas Porque está desubicada Que está dañando tu imagen Música Por quererme en curada Por quererme en curada Música Enredándote con otro Vas a poderme olvidar Música Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te están garantizando Con el Jesús En la boca Música Debe estar en tu madre santa Música Cuando recibe noticia La señora Música Que su hija no se aguanta Música 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 Estos son los dos carnales Mi alma Música 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 Seguramente para provocar Música Para devastar Música A mí me vale madre Que amanezcas en curada Con el hombre que no amas Música 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 Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te están garantizando Música Con el Jesús en la boca Música 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 El equipo armado, ánimo He revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vado Muchas han tratado, no para este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he tenido razones He sido el villano, de mil corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito, tanto loca de vida No hay devolución, no hay devolución Que no hay devolución Y a la de la gallina Y a la de la gallina ¿Qué me gusta de R hygge? Venga R hygge Venga R hygge Venga R hygge Hey,renal ¿Donde en Chicago estabas? Yo aquí en Chicago estoy tomando No, yo no lo vi. Allá lo estaba esperando yo. No, ¿por qué me quiero llamar? Yo estoy aquí con mis amigos. No, no, quiero que... Quiero que me hagas nada más que me daré la falta. Me puede conversar con un tema. ¿Porque? Las 4 de la mañana. A cuatro de la mañana y no he llegado a mi casa, ¿qué hacían de estar acordando? Pues mi madrecita santa. Pero que tanto es tanquito, una coluca de vino, un sincero abrazo para mis amigos, cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido. Y no tengo necesidades de mendigar amistades, mal el corazón, mal las cantidades, de arriba o de abajo, yo nunca me rajo, esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos, de los que se fueron y que me quisieron, hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo, llevo su recuerdo.